¡Suscríbete al canal! Y jugas con él hasta que sepamos jugar bien por lo menos. Eso es importante. Saber jugar con dos o tres personajes va a ayudar porque muchas veces no selecciona el que le toca. Por ejemplo, el que más nos gusta a mí es la Valkiria y a Javi es el elfo. Para jugar con el elfo, Javi... Exactamente. Para jugar con el elfo tienes que tener importante el arma, que no nos vamos a acordar los nombres como se llaman, pero es la que estáis viendo ahí seleccionada, que tira una flecha con una bomba, ¿vale? Esa hace bastante daño a las torres, hace muchísimo daño a los enemigos, y sobre todo que los va quemando y va a parar tortas de los magos y eso es súper importante. Sí, viene muy bien a distancia. Es un enemigo que tienes que tener siempre control de las cosas desde lejos. Yo con la Valkiria he cogido el arma que no es la última de todas, porque normalmente la última es la mejor de todas. Yo he cogido esta porque hace esto con los demonios, que cuando te rodean mueren todos. Los bichos chicos mueren todos, los grandes tardan un poquito más, pero esto te ayuda a limpiar pantalla. El truco de la Valkiria siempre es cubrirse, 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 pegad. El elfo, moverse, 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 pegad. O vamos a... Exactamente. Aquí estáis viendo ya el truco del almendruco. Esto es una cosa que hemos descubierto, bueno, que hemos descubierto, que hemos observado en un detalle en los contempladores, que es lo más complicado, que es lo que te jode siempre cuando se dan las torres y el contemplador. Se juntan uno de los bichos más fuertes, que son estos, que son súper rápidos. Se juntan los bichos que cuando los matas revientan. Se juntan los magos que revientan a todo el equipo. Se junta todo. Entonces, ¿qué haces primero? Te vas por las torres. Y una vez que tengas ya las torres medio resueltas, pues te vas a una esquinita con el elfo y ahí te lias. Tiquitín, tiquitín, tiquitín. El contemplador se queda medio tonto, que creíamos que estaba mirando el escudo de la Valkiria, pero resulta que no. Que resulta que te lo dejas tonto a base de golpetazos y no... Si para de golpear, como hemos visto, empieza a hacer su magia el contemplador. O sea, el detalle, no puedes parar, no puedes parar de golpear. Otra vez lo vamos a ver, que no ha sido suerte. No ha sido suerte. Aquí lo podemos ver otra vez. Aquí ya tenemos la pantalla limpia de enemigos. Me voy a la esquinita, me hago el alón. Ahí tienes al arquero disparando. Nosotros al principio pensábamos que se quedaba hipnotizado con el escudo de la Valkiria. Una historia rara, por decir algo. Entonces nos quedamos quietos y yo dije, bueno, voy a probar a moverme. Así eres tú o soy yo. Y efectivamente, era el arquero. Era el arquero. Se queda el contemplador. Y ahora me muevo yo. Para que veáis que no es que estaba hipnotizado. Se queda todo un tiro perdido. Se ve que los tunean unos segundos que es suficiente. Yo me muevo aquí, diciendo, mira, estoy aquí, estoy aquí. El contemplador se queda flipado, viendo como le clavan en todas las retinas. Y flechita en el ojo, flechita en el ojo, quieras que no molesta. Este juego es muy divertido y fácil de jugar. Así que os recomiendo a todos que juguéis y que no os desesperéis por llegar a esta pantalla.